El anuncio fue realizado por la Intendenta Regional Liliana Kuzanovich en el acto que se desarrolló en dependencia del edificio del Agro y contó con la presencia de medio centenar de campesinos y campesinas quienes agradecieron el anuncio de parte de la máxima autoridad regional según lo manifestó la dirigente Aurora Reyes. Muchas propuestas teníamos para el gobierno regional y por lo cual el recalo que nos dio la señora Intendenta hoy día más que feliz con 70 millones de pesos para empezar a solucionar los problemas del campesinado porque la verdad es que estamos muy maltratados por el clima. El año pasado mucha, mucha gente quedó sin invernaderos y este año ya van a solucionar parte de eso. Seguimos, yo creo, el próximo año a pesar de todo lo que ha pasado en nuestro país ustedes saben que hemos tenido hartos problemas económicos pero el gobierno no nos dejó de lado y nos da un apoyo y yo pienso que ese es el mejor regalo para nosotros para solucionar nuestro problema de partida ahora. Según explicó la autoridad regional el proyecto cuyo monto total es de 188 millones de pesos se debía iniciar durante el año 2011 pero consciente de la necesidad de acelerar su puesta en marcha se adelantarán para el presente año 70 millones de pesos dijo el Ceremi de Agricultura Manuel Vich. Se trata de un proyecto que fue reprogramado y se consideró para financiamiento del año 2011 originalmente que es un proyecto que pretende hacer todo un trabajo en el sector de la agricultura familiar campesina que tiene que ver con mejoramiento de la infraestructura de invernaderos, cortavientos y otros elementos que se utilizan en la actividad agrícola asociado a capacitación y asesoría a los agricultores para que implementen buenas prácticas agrícolas y hagan producción limpia y todo eso. Y el punto de partida era precisamente mejorar infraestructura lo que tiene una connotación no menor es si se atrasa hasta el otro año el inicio del proyecto porque la verdad que se perdería una temporada productiva así que en estos últimos tiempos hemos estado gestionando la posibilidad de que se hubiese adelantado una parte de los recursos del proyecto de tal manera de poder iniciarlo en una primera etapa este año. Bueno, y eso es lo que se logró, la intendencia nos adelantó 70 millones de pesos. En este acto se reconoció a las agrupaciones Federación Agrícola Tierra Bendita, Magallanes Cultiva, Tierra Austral Orquídeas del Sur, Tierra y Esfuerzo, Villa Andrea Virgen de la Covadonga y la Asociación Gremial Afines de Magallanes. En reconocimiento personal de los premios de INDAP recayeron en Luis Marcelo Barrientos Delgado de la provincia de Magallanes Enrique Cuevas Andrades de la provincia de Tierra del Fuego y María Rosario Montiel Godoy de la provincia de Última Esperanza.